Todos los gobiernos constitucionales, y lo vamos a seguir sosteniendo, han llevado adelante políticas criminalizantes que dieron lugar al hostigamiento, al fusilamiento, a la tortura y a la desaparición forzada. Y de la Policía Federal, la Policía Provincia, son la misma lacra, que matan y todo queda impure, y no pasa nada. Es un momento importante para todo el grupo de familiares y amigos y amigas de Luciano, es un momento más de recordarlo, pero también es un momento más para poder cristalizar que llevamos 15 años de organización y de lucha, intentando llegar a la verdad y a la justicia. Soy Lola Cortillas, madre de Plaza de Barrios, niña fundadora, y hace 15 años que estoy siguiendo día por día en la historia de Luciano Arruga. Y seguimos como hace 15 años, sin justicia. Yo les digo que de parte de las madres, niña fundadora, le mandamos un abrazo muy fuerte y que haya toda la verdad y toda la justicia. Cuanto antes podamos, mucho mejor. Voy a arrancar agradeciendo a todos los que hoy se tomaron su tiempo para poder estar acá, marchando, acompañando a la familia de Luciano, abajo del sol, caminando muchas cuadras, concientizando un barrio que en un momento fue ajeno a las problemáticas que sufría esta familia. No es fácil estar acá 15 años después. En cada uno de estos años, no solamente nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y pedir justicia y esclarecimiento por lo que pasó con él, sino que también dejamos mucho de lado nuestras vidas personales, nuestros sentimientos y nuestras emociones fueron depositadas en esta lucha que año a año fue construyéndose con la participación de ustedes y con el gran esfuerzo que hicimos nosotros. El mismo Estado que hizo caso omiso y que dibujó la muerte de Santiago Maldonado, de Facundo, a tu y yo Castro y la muerte de Luciano Nahuel Arruga. Y digo dibujó, porque uno se ahogó, el otro se cayó de un puente y Luciano lo atropelló un auto. ¡Estamos de pie! ¡No vamos a bajar los brazos! ¡Estamos más fuertes que nunca! ¡Y vamos a seguir saliendo a la calle! ¡Gracias! ¡Les doy mil gracias a todos! ¡Ruido! ¡Ruido en la plaza Luciano Arruga! ¡Arriba, guayá! ¡Y ahora desapareciste por mí! ¡Y ahora aparezco por gozar! ¡Y sé lo que sufriste! ¡Siempre con los pibes! ¡Nunca con la yuta! ¡Siempre con los pibes! ¡Nunca con la yuta! ¡Siempre con los pibes! ¡Nunca con la yuta! ¡No vas a ver! ¡Las balas que vos tiraste van a volver!